Buenos Días Gracias por continuar con nosotros a propósito de que ya iniciaron lo que son las clases algunos ya entraron otros este fin de semana yo creo que lo importante es tener una buena salud visual y para ello el doctor Isaac Valverde el optometrista nos va a explicar un poco esa importancia para tener buena vista ahorita que están recibiendo clases sacar buenas notas no tener ese problema al momento de estudiar Buenos Días Doctor Buenos Días mi estimada Darlene de regreso a clases con salud visual en este año lectivo verdad las recomendaciones y algunos consejos que se les puede orientar a aquellos fieles televidentes lo que es con respecto a eso una de las recomendaciones son los síntomas que hemos abordado verdad en diferentes etapas que son los ardor lagrimeo dificultad para leer enrojecimiento pues eso son alertas generales para algunos pacientitos verdad que están en esta etapa escolar también se recomienda Darlene la vitamina adecuada a veces nosotros nos descuidamos de nuestro hijo o de nosotros mismos verdad y nos recomendamos los nutrientes necesarios ¿para qué? para que en un futuro fortalezca nuestra salud visual por ejemplo las tres primeras letras del abecedario lo que es la vitamina A la vitamina B y la vitamina C por ejemplo la vitamina C tiene un antioxidante y ayuda a prevenir lo que es la catarata fortalece verdad no solo la parte del corporal sino también nuestro campo visual la vitamina B de igual manera tiene nutrientes esenciales ¿para qué? para prevención de algunas enfermedades de nuestro ojito verdad y obviamente que la C también fortifica un poco lo que es nuestra salud visual incluimos la luteína verdad que son puede ser los vegetales que eso la yema de huevo verdad eso contribuye al fortalecimiento y a evitar lo que es el deterioro de nuestra mácula o una parte de nuestro campo visual ahora en este caso digamos pues están iniciando los muchachos en clase pero también los adultos algunos todavía pues no han terminado pues a secundaria entonces digamos en este caso como el padre de familia debe detectar que su hijo pues está presentando problemas en la vista igual el adulto cuando va a recibir sus clases pues hay algunas señales que tiene que prestarle atención para ver que está teniendo ese tipo de problemas y no dejar avanzar digamos la enfermedad en algunos casos Darlene suele suceder de que nosotros relacionamos el problema refractivo con un problema neurológico a veces decimos no el dolor de cabeza a veces porque tenés tenés migraña tenés cefalea tomate equipastía para no hacer publicidad y vuelve con el dolor de cabeza no el aprecio entonces nosotros por correspondencia damos a veces de algo lo relacionamos con algo que no tiene que ver entonces a veces el dolor de cabeza es un problema refractivo a veces nosotros tenemos cansancio visual acordate que a nivel educativo entre vas avanzando ¿verdad? por ejemplo estás en primer año vas a segundo entonces hay mayor exigencia de igual manera en el campo visual hay más lectura la tecnología y muchos factores hacen de que genere el problema refractivo a veces o a veces no prevenimos el problema visual porque lo ignoramos pensamos de que eso es como un gasto y no como una inversión o sea voy a perder mi tiempo a hacerme el examen de la vista voy a gastar en lente no mejor me tiro una coca cola un pollo asado y en vez de gastar dice mejor me ahorro todo eso ¿qué es lo que sucede? bueno dicen algunos pacientes voy a mejor voy a comer ese dinero pero allá con el equipastilla se me quita pero eso consecutivamente va avanzando de repente van a tener un problema mayor e incluso hasta problemas de visibilidad de largo que puede tener un problema de vehículo por ejemplo un vehículo hasta lo puede fregar porque no mira bien ahora hay personas que también están conscientes de que tienen que utilizar sus lentes pero no lo usan en este caso digamos hay riesgos o consecuencias a futuro darle que importante es saber de que a nosotros como padres tenemos que cultivar lo que es la empatía la empatía en nuestro hijo saber de que hay pacientes que tienen problemas refractivos y eso yo lo estaba abordando hasta en mis redes sociales porque a veces nosotros como padres no damos un consejo sano a nuestro hijo a veces cultivamos el bullying ¿cómo es eso? tienes un problema refractivo no te gusta usar lentes porque se te hacen burla en la sección de clase y nuestros padres colaboramos diciéndole ponerle el beti la fea o ponerle tal x y epíteto dependiendo del tamaño la cuatro ojo la no sé cómo la no sé qué nosotros tenemos que aconsejar a nuestro hijo que la persona que usa lente ya sea alta baja con dinero sin dinero lo usa no por verse nero por verse más guapo sino que lo usa porque tiene una necesidad y tiene un déficit o un problema refractivo es una puede ser una falla de fábrica decimos nosotros porque nació con ese problema o a veces nuestros padres no eran dinero pero le dan en qué invertir ¿verdad? entonces tenemos que aconsejar a nuestros hijos de que darle un alto al bullying desde las secciones de clase los maestros también tienen esa doble función de colaborar a que aquellos alumnos que usan lentes ¿verdad? no dejarlo de último en la sala de clase sino tal vez dejarlo a menos de dos metros aparte de eso hablar con los compañeros de clase de que el uso de lentes es importante para aquellos que tienen problemas de la vista obviamente si lo anda de lujo no corresponde ¿verdad? que lógicamente no lo van a dar de lujo es raro el que ande un lente por andar ¿verdad? el que usa lentes lo hace por necesidad y eso es muy importante que de nuestros hogares aconsejemos a nuestros hijos de que no fomentar el bullying en nuestras secciones de clase ahora digamos en la actualidad se puede apreciar que hay algún mayor diagnóstico han aumentado estos diagnósticos de personas pues con este tipo de problemas lo podemos ver que en la mayoría en los diferentes lugares siempre va a haber que utilizan lentes son más personas con lentes que que los sin lentes por decirlo así mira que interesante los países desarrollados es donde más problemas refractivos existen este es un país que no es desarrollado es subdesarrollado o está en proceso de desarrollo ¿verdad? ¿qué es lo que sucede? de que nosotros yo creo que hayas tenido esa experiencia de decir voy a ver qué horas son o quiero ver este mensaje y de repente la darling no solo mira el mensaje de whatsapp sino que se va para instagram facebook y ya no solo mira un mensaje sino que pasa una hora dos horas tres horas entonces nosotros bueno hay un estudio que se realizó no aquí en el país ¿verdad? sino en uno de los países desarrollados y valoró de que las edades de acuerdo a la edad entre la adolescencia y la juventud pasan más de 6 a 8 horas en el celular interrumpidamente pero nosotros después de los 40 hay una etapa donde pasan menos de 4 horas o menos de 8 horas ¿por qué? porque existe el problema de previsia la persona que ya tiene problemas de cansarse no logra ver de cerca y por ende no va a estar forzándose todo el rato estar viendo el teléfono ¿verdad? entonces la etapa de la adolescencia y la juventud a veces generan el problema refractivo por estar no solamente con las redes sociales sino también porque a veces tenemos ese tic ¿verdad? de no hacer el énfasis de la comunicación ¿verdad? sino que si no es a través de las redes sociales pasamos mucho tiempo con el celular y en este caso digamos ¿qué recomendaciones usted le da al padre de familia pues a propósito de el cuido y también cada cuánto deben de asistir al especialista pues no esperar también tener esos síntomas? bueno cuando son niños o adolescentes hay que tener un control con los hijos desde que se levantan esperar un proceso o un tiempo de una hora para que la persona vaya a concretar sus pensamientos o sea no agarrar el teléfono ¿por qué? porque nosotros desde que nos levantamos tenemos que ir concretando o asimilando las cosas que tenemos que hacer en el día si nosotros por costumbre agarramos el teléfono de insofacto entonces ya vamos actuando de manera indebida porque el cerebro ya se va adaptando o se vuelve adicto al aparato electrónico uno dos si el paciente prescribe o le hace saber al padre de familia que tiene problemas de la vista lo importante es hacerse los exámenes respectivos tres darling que si el paciente requiere sus lentes los tiene que usar de forma permanente si se le recomienda no forzar su ojito ¿para qué? para no usar lentes porque le da pena y número cuatro que la persona no se autorrefacciona o sea que no use lentes que no son adecuados sino que lo importante es que se realice el examen rutinario cada año una vez al año de la vista para ver cómo está su problema visual y no perder el diagnóstico porque a veces se hacen el examen van a hacer los lentes y agarran los papelitos y los botan ah no es que todo me lo vuelve a hacer recuerde que ese diagnóstico que se le entrega eso es como una tarjeta de vacunación usted se va a dar cuenta cuando fue la última vacuna y cuál fue la última vacuna que se le recetó así pasa con los diagnósticos de la parte visual si usted no tiene un diagnóstico no podemos darnos cuenta cómo ha aumentado su problema refractivo ahora para pues las personas ahorita que estén interesadas en ir a pasar a una consulta donde lo pueden localizar nosotros darle centro óptico iris en todas las redes sociales somos tiktoker estamos ubicados en vías en asintos sobre la pista del mayoreo verdad casi enfrente del puente el puente 10 para abajo mano izquierda y nos puede seguir en nuestras redes sociales lo que es tiktok instagram facebook verdad como centro óptico iris nos puede comunicar también al 7642 1842 7642 1842 ahí tenemos tigo y whatsapp que diga y también tenemos lo que es claro el 8945 0340 8945 0340 nos puede llamar en el claro o nos puede escribir en telegram ahí en ese número o también en google mat solo pone la palabrita centro óptico iris y ahí la ubicación y también la mayoría de las unidades de usa porque pasan por ahí así es que ahí somos somos famosos donde el pelón dice bueno muchísimas gracias doctor por esta importante información así nosotros nuevamente nos vamos a una pausa comercial reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12 punto com punto ni de la brilhante vec ão soci thi vine psychiat Moment Iv bit to